Lo cuento porque yo también me encuentro segura, lo cuento porque me encuentro en un punto de reflexión donde yo tengo que ayudar a otras mujeres y lo cuento porque debo de contarlo y se me ha quitado el miedo y porque me da igual. Era una relación tóxica. Empezó mal y terminó mucho peor. Míriam desaparece, aparece a los dos años, me viene con una cría en brazos y me dice que quiere volver a boxear. Digo, claro, que si ella quiere boxearme tendrá que contar con pelos y señales por qué desapareció. Entonces me cuenta toda la tesitura, me quedo un poco traumatizado, incluso me siento un poco culpable por no haberme dado cuenta antes. Yo también era un crío y no tenía la experiencia que tengo ahora. El tema de chillarte, el tema del maltrato psicológico, el maltrato físico. Y al llegar Zaira me hizo cambiar totalmente las perspectivas de dónde quería ir. Te hace darte cuenta de que no lo quieres para ti, pero menos para ella. Y es lo que me hace despertar y darme cuenta de que hay muchas cosas mucho más importantes que estar con una persona que te está haciendo la vida imposible, que no se quiere a él mismo, que me hizo darme cuenta. Cogí a la niña y le dije, pasa y déjate de tonterías, y ponte las vendas y vamos a entrenar. Posiblemente fue la última vez que hablamos de ese maldito momento de su vida. Ya, solo el número dos, pero bien, dinámico, entrando, con fuerza. Yo pienso que la historia de Miriam no solamente va a ayudar a... No es que vaya a ayudar, es que ya ha ayudado a muchas mujeres que han sufrido violencia de género. No, no, no solo eso. Está ayudando a muchísimas chicas que sufren otro tipo de violencia también. Para mí el Campeonato de Europa es algo tan importante porque es como una recompensa, sin saber si lo voy a ganar o si lo voy a perder, pero para mí ya es importante disputarlo y esperar poder hacer un gran papel. Bueno, yo podía definir la relación con Miriam en una palabra solo, hermana.